Otra ola que fue lo de Decemer Bueno. Lo de Decemer Bueno, que yo quiero darle un consejo gratuito a Decemer Bueno porque es obvio que Decemer no tiene un equipo que lo asesore. Para satisfacer las ansiedades de otras personas que además están haciendo tanta plata con esto, yo no tengo absolutamente ningún problema en que me inviten a hablar de política en un programa, pero que me paguen por eso. Que me hagan una oferta y si me hacen una oferta yo voy ahí, me preparo a saber bien porque me van a estar esperando con un guión y con una serie de preguntas, yo no tengo miedo. Pero si están haciendo dinero, si están haciendo dinero con el contenido político, lo más que pudieran hacer es hacerme una buena oferta para hablar de política y si yo la considero, yo y mi equipo la consideramos que merece la pena verdaderamente dejar lo que nosotros estamos haciendo para ir a hablar de lo que otros quieren que hablemos, no hay ningún problema. Yo voy a ir ahí y voy a decir todo lo que tengo que decir, pero a ver cuál es. Yo quisiera saber cuál es la oferta que ustedes consideran interesante para que un músico vaya y hable de lo que ustedes quieren oír. Es obvio que December no tiene amigos, es obvio que December no tiene una esposa, una mujer, una pareja, un novio, un marido, alguien que lo ame, ¿entiendes? Porque si él tuviera a alguien que lo amara, le dijera lo que yo le voy a decir, que aunque yo no lo amo, pero en este momento yo voy a hacer el papel de una persona que ama a December bueno. Yo voy a hablarle a December como si fuera mi marido, mi hijo o un familiar mío o un amigo mío y yo le voy a hablar como si, como le hablara yo a alguien que yo quisiera. Mi amor, cállate la boca ya, ¿entiendes? Cállate. Alguien tiene que decirte que te calles porque te estás haciendo daño a tu propia carrera, porque te estás hundiendo tú solito. ¿Es lo más horrible que yo he visto que tú has dicho ayer que a ti hay que pagarte para que hables de política? ¿Quién te ha dicho a ti que digas eso? Y si nadie te lo dijo, lo dijiste tú solo, por favor cállate, no hables más, no te hundas más, porque primero tengo que decirte que las personas que hablamos de política no te creas el cuento de los comunistas que hablamos porque nos pagan. No, mi amor, hablamos porque nos nace, porque lo sentimos, porque esas emociones que uno coge aquí y que coge Otavola y que coge Rosa y que coge Ferrer y que cogemos todos los opositores, no las cogemos porque nos pagan, eso dicen los comunistas, ¿entiendes? Eso es lo que hacen los comunistas, eso es lo que hacen los vendidos, eso es probablemente lo que hacen ustedes, que a cambio de una casa, un carro y de una finca en Pinal de Río, ¿verdad? Ustedes dicen, hola mi presidente, viva mi presidente, y Cuba esto, y abajo el bloqueo y todo eso, y como ustedes lo hacen por prebendas, al final lo están haciendo porque se están vendiendo, están asumiendo que nosotros lo hacemos también, y se equivocan, se equivocan, incluso las personas que tienen un gran no lo hacen, ni hablan porque tienen el gran, no mi amor, tienen el gran porque hablan, me erizo y no llevo al piso, ¿entiendes? Y cuando no haces el trabajo correcto, cuando no trabajas por la libertad de Cuba, cuando no eres auténtico, cuando eres un vendido, cuando eres un conflictivo, te quitan el gran, como ha pasado. Entonces, querido, déjame decirte, como yo le dije a mi hijo, si tú fueras mi hijo, si fueras mi marido, si fueras mi primo, ¿verdad? Ahora mismo yo te estuviera diciendo, por favor, cállate, no vuelvas a hablar, porque cada vez que habla te hundes más. Hay un dicho que dice, la porquería no se revuelve, mi amor, ¿entiendes? Por favor, búscate un asesor, un asistente, alguien inmediatamente, porque obviamente en tu equipo nadie te quiere. A no ser que, por supuesto, la Seguridad del Estado te haya dicho que dijeras eso, porque como ellos venden la idea de que nosotros hablamos porque nos pagan y somos mercenarios, te hayan mandado a ti a decir eso. Bueno, pues te cogiste la puerta con la puerta para no decir la palabra, porque nosotros lo hacemos de corazón, ¿entiendes? Porque esta emoción, esta credibilidad, esto no se paga con nada, querido. ¿Entendiste? Esto no se paga con nada, sale del corazón, que por supuesto, tenemos beneficios, por supuesto, tenemos beneficios del trabajo que hacemos, porque trabajamos duro. ¿Ok? Si te molesta, es tu problema osqui. No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!